Con mis rachas Ahí está, con tus rachas Cuando te pones a bailar, aumenta mi bilirrupina, tío Hombre, yo es que bailo muy bien Aquí hay gente que baila muy bien hoy No digo nada, ahí lo dejo Bueno, vamos a Hablar de... Va, 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 va Tengo ganas de ganar algo, tío, pero no gano nada No ganas nada, tío, no ganas nada Bueno, vamos a hablar de hoy ¿Qué pasa hoy? ¿Qué tenemos aquí? Hoy tenemos la cuarto Cuarto final La cuarta eliminatoria Vas a conocer al cuarto semifinalista De esta es Feno Battle Que está ya entrando en la recta final Dentro de poco tenemos la semifinal Hoy tenemos a dos monstruos Uno mejor que otro Mejor el mío que el tuyo Pero bueno, vamos a enfrentarnos A lo de siempre Un poquito de dibujar Un poquito de hacer el mono Un poquito ¿De qué más había? De tabú Y un poquito de De preguntitas Trivial De preguntitas Yo tengo unas ganas hoy Cuatro pruebas de hoy Multiplicadas por tres Cuatro por tres Tú que eres matemático Doce Doce pruebas Doce pruebas muy divertidas Si hay empate decide el público Y de momento nunca ha habido empate Siempre al final Ha ganado aquí Bueno, en realidad Tú ganaste la primera Te dejé ventaja Tenemos aquí los semifinalistas Que ya son Darío de Biotex Con X Ahí está Nevesu Está conectado Está aquí, está aquí Biotex Ahí está conectado Nevesu ¿Están ahí? Tenemos ya la primera semifinal Y la segunda semifinal Se decide hoy Tenemos el primer semifinalista Que fue Arcadi Garibius No sé si está aquí No Pero está el físico barbudo Que lo sufrió En persona os puede decir Lo que sufrió Correcto Está mal a saber también Por lo que veo Otro barbudo Otro barbudo Y hoy tenemos Esta siguiente semifinal Es con No, cuarta final Siguiente cuarta final Eso Eres murciano Te voy a decir Lo que tienes que decir Mira, tengo Es peor de Rajoy Te voy a decir Que las fases, sí Bueno Pensei tanto al tuyo A tu barbas Venga Ya presenta mi barbas Te presenta tu barbas Con mi barbas Tenemos aquí Con nosotros Al mister Alberto De aventuras barrudas Vamos a la biología Vamos a la biología Ahí lo veis Ahí lo veis El gran culador De Arsenio Experto en biología Con ese maravilloso canal De YouTube Nuestro Alberto ¿Cómo estás Alberto? Pues encantadísimo de la vida ¿Dónde te halla? Te machaca aquí Muy bien Estoy muy bien ¿Dónde te halla? Yo me hallo En la Pachamama Estoy en la Pachamama Integrado con ella Sí señor La Pachamama es En mi casita Mira, la tengo aquí arriba Ahí estoy Tienes prohibido ir a abrazar árboles ¿No? No me dejan ¿Qué hace un biólogo Dos meses sin poder abrazar un árbol? ¿Qué hace? Estoy aquí por la ventana De los prismáticos Que es un milagro Que no me hayan detenido todavía Bueno, los armarios Son maderas Como árboles Tío Puedes abrazar tu mueble Aquí Solo hay un crespo Me dicen Pues sí El crespo bueno Bueno, tú tienes la barba En barba ganas Pero en sabiduría En multidisciplinaridad En persona talentosa En crespura ¿Quién gana? El crespo También Bueno, pues tenemos A Ignacio Crespo El crespo bueno Te he puesto ahí abajo Como ves Player 2 El crespo bueno Ignacio, ¿cómo estás? Ya está El juego psicológico Estoy reventadísimo Así que va a ganar Alberto Si ya iba a ganar de forma normal Hoy todavía tiene más facilidad El juego psicológico Alberto No te relajamos El juego psicológico Desde el principio Me gusta que lo repartes Ya asumiendo Ahí está El segundo Alberto Bueno Yo voy a intentar Que quede claro Que vas a ganar desde el principio Porque aquí si ganas Nadie se sorprenderá Nadie me lo echar tan cara Pero si fracasas Será todavía más sorprendente Ahí está Ahí está Un win-win para mí Si acaso me dejaré Pero Pero porque Para no humillarla públicamente Demasiado Pero Ahí está La cosa clara Ya que Santiago también nos pegamos Como Ignatius ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahí? Esto Es un buen inteligente Un buen inteligente Sí, sí Muy bien Pues Como Ignatius Ahí ya habéis empezado Hemos empezado en todo lo bajo Ya solamente nos queda mejorar ¿No? Como dice siempre Ignatius Vamos a darle Cabeza a ti Venga Empezamos con Pinturillo Es el duelo de Pinturillo Así que vamos A la pizarra Empieza ¿Quién empieza? ¿Alberto? Alberto Venga Dale Alberto Te la mando Alberto Iros a la pizarra Que nos puede poner aquí La pizarrita Pizarra Vale Suave Mucho suave Mucho bene Facilito Facilísimo Para recordarlo Esto va que Alberto Intenta hacer el dibujo Y es el chat El que tiene que adivinar Menos más Que tenemos aquí Alguien que explica el juego Porque estamos aquí Sin darle caña Vosotros Sois los que respondéis Y cuando dice Javi Stop Es cuando Ya no valen las respuestas Ahí está Entonces ahí tenemos la barbita De dibujo Tienen que adivinar Rápidamente La palabra exacta Precisa Son varias palabras Tienen que adivinar Varias palabras No vale nada Tiempo son 30 segundos Dilatado por la relatividad Es decir 30 más 10 40 segundos Y el tiempo comienza Cuando yo les diga En 3 2 1 Tiempo Alberto Vamos Alberto Eres el ganador Vamos el ganador A ver que bien dibuja este chico Pero que bien dibuja Pero que cosa más linda Está dibujando Madre mía Que cosa más linda Mira que bien está Tío Para que Está claro Aquí pornografía Hay una eh Dice Saturno No tanto Anillo Bueno Saturno Anillos 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 de Saturno Anillos de Saturno Paula correcto Correcto Bien Tenemos Paula Mi querida Paula Un besito para Paula Bueno Bueno Como ha empezado esto Como ha empezado esto Un punto para Paula Un punto para Alberto Fuerte fuerte Rápido Un puntito Voy a poner aquí El marcador Poco a poco Déjame mi tiempo Que ya sé como soy yo Hola Paula Para que sepamos que va a 1 Alberto Venga Puede ser que te machaque Ignacio Yo lo escribo Es que he estado He estado practicando Con el paint Toda la semana Bueno Ya veo Ya veo Tú ves lo bien Que has trazado Ahí la curvatura De ese anillo Es maravillosa Madre mía Bueno Allá va Ignacio Allá va la palabra A ver O el concepto Vale Es bastante complicado No digo nada Ya lo he dicho Yo no sé Lo que es esto No Espérate Voy a poner aquí Epa Pero Cuando 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 estés listo Ignacio me dice Y pongo la cuenta Si Borramos Borro esto Vale Voy a borrar Venga Que es un borrado Cuando esté borrado Lo ha visto Eso es Yo ya tengo Sí, ya tengo para pintar Vale Vale Ya está borrado Podéis borrar vosotros ¿No? Aquí lo tengo Ayer yo todo No borres Alberto No borres Alberto Ah lo borró Venga Cuando 3 2 1 Tiempo Recuerden 30 segundos dilatados Más menos 10 Ahí lo tenemos Y como arrancamos Con este dibujo Madre mía Que claridad Que claridad Que será Que claridad Que será Es que Como se nota 3 en Rayan La muerte La mitosis Anafase Meiosis La tierra Mitosis Ahí lo tenemos Ahí lo ha dicho Metafase Madre mía Anne Mcgarden Bravo 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 Qué fácil Qué rápido 26 segundos Qué fase No qué fácil Es que no tiene Qué fácil Es que con las fases Me lío siempre Ana 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 La que lo ha dicho La primera Sí señor Borro Que yo lo tengo que hacer Aquí todo Yo barro Un poco las cervezas Como se toca De Sigo Becario 1 1 1 1 Me toca a Alberto Ahí te va Alto Tienes en tu móvil Y tú me digas Vale Espera Borro Borra aquí el tinglao A ver Borra el tinglao Siempre borra el tinglao Ahí está Siempre borra el tinglao Siempre borra el tinglao Siempre borra el tinglao Nunca imborrado 3 2 1 Vamos Alberto Joder Vamos Alberto Que se note esa barra Que se note esa barra Que se note ese conocimiento biológico Vamos allá Alberto Madre mía Ya sé quién es Acanador Ya sé quién es Acanador Es Ignacio Difracción Prisma Egipto Prisma Led Zeppelin Refracción Lo han dicho Refracción Lo han dicho Marc Miguel Ángel Ojalá fuese Led Zeppelin Tío Sobre todo porque será Pink Floyd En todo caso Pero por eso Pero por eso Había sido fantástico Había sido fantástico La conjunción de ideas Que tonto Iluminati Me gustó Biotex Iluminati Con fin El video que está Esperando He estado a punto De mandarle la palabra En vez de A Ignacio Al chat ¿Sabes? Bueno Bien Fantástico Te lo mando Ignacio Allá va Ahí está Mientras morro Aquí venimos A hacer el K Muy bien Cuando digas Pintamos Está limpio Está limpio Cuando quieras Tres preparados Lintos Tiempo Vamos allá Está también Más tranquilita Vamos a ver cómo sale Esa Madre mía Madre mía Va bien Pongo música de fondo Radioactividad Radioactividad Teorema Pinche Teorema Pinche Teorema No me veis Pero estoy haciendo pedos Con el sobaco Qué bueno Tío Cómo mola esto En menos de 20 segundos Hoy la cosa está Muy muy fluida Estoy viendo muy lubricado Este tema De momento está Yendo la cosa Demasiado bien Sí, sí, sí Algo fallará Confía en mí Y que algo fallará Por lo que yo sé Ahora viene una más difícil Por lo que yo sé Quiero decir Teniendo en cuenta Mis conocimientos Delimitados Yo aquí Exactísima Pero esto es una palabra En castellano Yo aquí estaría bloqueado Yo espero que Que sea una broma Lo que has dicho Porque tengo fe en ti Tengo fe en ti Uf, uf, uf ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Dice físico Bárbudo Son tan difíciles Como la semana pasada Que fue el logaritmo Puto neperiano ¿En serio? ¿Vos se podías hacer? Madre mía Tengo que borrar, ¿no? Para hacer letras ¿Te borro, Alberto? Eh, sí Bórramelo Sí, bórramelo ¿Quieres un café? Estoy bien Vale ¿Quieres un diccionario? Estoy nervioso Alberto, quiero un diccionario Creo Ahora mismo No sé si eso No viene ni en el diccionario Tío Venga Yo no sabría Yo no sabría dibujar O sea, no me ha tocado a mí Si me toca a mí Si la pregunta es muy O sea, si la palabra es muy loca ¿Se puede buscar en Google antes? Eh ¿O tiene que ser algo loca? Aquí apelo Vale, vale Apelo En Google Directamente Se ha dejado la más loca Se ha dejado la más loca Vale Tres, dos, uno Tiempo Venga Tres, dos, 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 dos Una de las grandes excusas De esta humanidad El perro se lo ha comido Es otra Muy bien Alberto Bravo Va, 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 va La cosa va La cosa va La cosa va Lo veo Yo lo veo Bueno, bueno Aquí veo Rupia Cristal Estaba diciendo Benceno No, no, no Va, va La cosa Tesseracto Virus Proteína Virus No, vamos Tres, tres segundos Quedan diez segundos Vamos 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 ya Vamos ya que lo tienen cerca Venga que lo tenemos ya ahí Oh, oh, oh Cinco Cuatro Vamos Tres, dos Uno Qué difícil Oye, la ha hecho muy bien Joder La ha hecho muy bien Encantadísima F en el chat ahora mismo Ponlo, ponlo Pon la palabra F F precisamente De esto De Fulereno Mira, lo estoy poniendo aquí Para que veáis que yo soy aquí un realizador de la hostia De Fulano Casi me pinto a mí Pensando que ponía Fulereno 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 El El ¿Qué es esto? Es una molécula compuesta por carbono Por eso el carbono estaba bien orientado Son hexágonos ahí a tope Aprox Y esto Se pareció ¿Esto qué es? Esto es Como una castaña Es como el grafeno Pero otra familia ¿O qué? ¿Qué pasa aquí? Ful Ful Como el grafeno Ful grafeno Ful grafeno Está curvado de forma esférica ¿No? Igual que dicen que el grafeno es Claro Solo tiene dos dimensiones Teóricamente esto sería un punto Eso es O sea Dimensión cero Bueno Aprox Eso es lo que había escuchado yo Fulereno Bueno Es un grafeno en bola Dice Biotex Biotex sexual Allá va Ignacio Vamos con la última La tiene La tiene ahí Ignacio Que cerrado sin querer Lo de la notebook Seguimos con las excusas Parte 2 Parte 2 A ver El perro Está cambiando Ojo Ojo Lo está buscando en Google Lo está buscando en Google Madre mía Venga Vamos a intentar 3 2 1 Tiempo Esto también es difícil Está a la altura de Fulereno Está a la altura de Fulereno Ojo Es difícil Lo siento Lo siento Es que no Tú puedes Ya ha empezado una forma muy ridícula Es que esto Puedo borrar No, no, no Está bien Está bien Enema pulmonar Fíjate el nivel aquí Pulmones con cáncer Pulmones con cáncer Cerebro Cráneo Pituitaria Esténal Encéfalo Hemisferio Pulmones Médula Scanner Encéfalo Neurofibroma Embrión Encéfalo Radiografía 3 2 1 Uuuu Está muy cerca Lo está viendo Tac 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 Isla de Pascondilla Isla de Pascondilla Se han puesto Se han puesto Hacer aquí El pato Directamente Tomografía Resonancia 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 magnética Fuera de tiempo Fuera de tiempo Vale, vale Bien, bien Bien Resonancia magnética Esa segunda vía Estaba muy bien Estaba Ya que había empezado por esto En vez de por la imagen De la resonancia En sí misma Me lo pasa muy bien Pero Me lo pasa muy bien Pero 2-2 Tenemos el marcador Vamos a A la prueba mágica Que a mí me encanta esta Ahora empieza Ignacio Ignacio Y es la Mímica 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 Uff Sí Te paso La primera palabra Ignacio Eh Vais empate 2-2 Y esta voy recordando Que pueden suscribirse Suscríbanse al canal De Xenio Que si son de Amazon Prime Que le den Todas esas cosas Vamos a hacer el ridículo Esto es directamente Disfrutar de De veros La vergüenza Vamos allá Vamos a ver Venga Dale Javi ¿Quién empieza? ¿Quién? No Ignacio 3-2 1 ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vamos A contestar Pase cero Yo creo que ya Lo tenéis que saber No sé Perro Perro Perrito Perrito Perro Perrito Perrete Respondido Joder En realidad disfruto Yo voy a intentar hacerlo Rápido Para intentar hacer el ridículo El menor tiempo posible Reducir el tiempo De exposición Oye Ese no es el espíritu El perro de Pablo Ojo Claro Y ahora vamos A actualizar Bien Bien 3-2 3-2 Javi Agradezco que me haya tocado algo fácil Bueno La cosa Ojo que la última Yo no tengo nada Pero la última Nos lo vamos a pasar muy bien Con la última Sí La última tuya He dicho No es la última de nadie Así que Puede ser Puede ser Creo que lo he disfrutado No lo he disfrutado Y el tiempo comienza ¿Te la has recibido Alberto? Sí La tengo Vale El tiempo comienza Ya ¡Tiempo! Pichapo Pichapo ¿Qué te ha pasado? Ya está O sea ¿Puedo repetir o sigo? No sigo Tienes todo el tiempo del mundo Newton Huevo Gravedad Granizo ¡Gravedad! ¡Gravedad! Bien, bien, bien Perfectamente Muy bien Qué práctico La gente ¿Quién fue? Qué felicidad Pero madre mía Como pueden ver Tan radiogravedad Es un nivelón Esto es un nivelón La gente perfecta La ha hecho muy bien Alberto La ha hecho muy bien Alberto Pero ojo Hay que tener La ha hecho muy bien Ha llevado a Ignacio Esta ¿Tienes Ignacio? A ver Esta no es tan fácil Es muy difícil Es muy difícil Aquí ya no nos reímos tanto Aquí ya no nos reímos tanto Pocas risas Pocas risas No Todas las risas Hasta mí 3, 2, 1 ¡Tiempo! A ver A ver Si hasta que digan algo No se me ocurre otra cosa Un baile nuevo Un baile nuevo ¡Locaciones Spin! Mola saber Spin Y Astrosopa ¡Spin! Bravo Paula Mola saber Bruce Peek Era o eso O llevar un chapella en Gautas Pero era molesto No gira Es plano Tienes algún tipo De entrelazamiento cuántico Con Custodien Pero es curioso Este rollo De tener que definir algo Como lo que desde luego no es Pero todo el mundo entiende Que al final es Que gira Que bueno Que bueno Oye Que Están muy fluidos Los participantes Hoy No quiero decir Que los participantes Fuéran malos Pero hoy van muy fluidos Vamos a acabar En tiempo récord Esto Es sorprendente ¿La tienes Mister Marrudo? Uh 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 Vale Que macho Atento Custodien Porque puedes hacer hat trick Venga Tiempo Preparado ¿Listos? Ya Fanfic Vamos con esa palabra La tenemos ahí Ostras Se va Se rinde Eso quiere decir rendirse Terremoto Terremoto Huracán Seísmo Orgasmo Orgasmo Temblor Seísmo Terremoto Vibración No no Verdad Terremoto Lo han dicho ya ¿No? Vale Perdón Te lo han dicho Terremoto Que me han simulado Que ha sido de verdad Se me han caído todos los cables Todos los cargadores ¿Cómo lo has vivido? La cámara ha malo mucho Vienen dos duras Vienen dos duras Son los dos cabrones Esta ronda Hasta ahora han sido bastante sencillas todas Vienen dos duras Adelante Santiago Doy fe Allá lo tienes 4-4 Vamos Voy a ver la espeja que estoy abriendo Ahí No me ha cargado por ahora Chufre Ignacio Chufre Ignacio ¿Hay un check? ¿Hay un check solo? Espera No te hagas el loco Ignacio No me ha llegado No no hay un check solo No te hagas el loco Ignacio La excusa del perro no lo vale Espera Espera No 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 Yo no No cheque pacha Te lo paso por Vale Vale No ha llegado ¿no? Espera Te lo mando por Twitter ¿Lo puedes ver? Ya lo he visto Ya lo he visto No lo he hecho muy feliz No lo he hecho muy feliz Me ha gustado demasiado Voy a intentar hacer una cosa A ver Si lo relacionáis Pero bueno Madre mía Sí por favor Cuando digáis Necesitamos ver La gente atenta en chat Porque tiene 30 segundos Vienen dos duras Para Crespo Y para Alberto Así que estén Ágiles y radios Porque van a decidir esta ronda El tiempo Comienza ¡Ya! Ya comienzo Venga Madonna No sé cómo voy a hacerlo A mí me está gustando A mí me está gustando Cangrejo 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 Rumano Este es un clive Esto yo veo Un clive clarísimo De Zenio Me está gustando demasiado Hazlo más por favor Pavo real Retroceder Hazlo más por favor Lo del Zoiber 30 segundos 10 10 8 7 Suridor La canción del gallego Baile de Zoiber Sí Por ahí va Por ahí va Sufridor Oscilar Está muy complicada ¿Eh? Uf ¿Qué era esto? Dios Cornear Nevesu Nevesu Maldita sea Cortejo Nevesu lo ha dicho Cortejo chaval Cringe Cringe También lo habríamos aceptado Qué bueno Me ha gustado Me ha gustado Me ha disfrutado mucho Así ha sido El pájaro menicero ¿No? ¿Ves cómo lo has entendido? Yo sí Yo lo di Y ni una vaina loca Sonó Una vaina loca Pájaro del paraíso Anolis de Carolina Y luego un ciervo Cualquiera O algo por el estilo Con cornamenta Joder ¿Cómo haces cortejo? Aquí dice Han dicho ritmo De apareamiento Dice Biotex Y es verdad Así que El trampolalla Siempre aparece El trampolalla no No ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ahora viene una Alberto Jodida Esta viene jodida Alberto Estoy preparado Estoy preparado Es de un nivel de dificultad El nivel de dificultad Parecido Ese ojo Esta es la última ¿No? Sí Es la última Sí Dale todo Dale todo Preparado Preparado ¿Listos? Tiempo Tío, qué cerdo ¿Esto qué es? Ya tenemos aquí el clip Pez globo Pez globo Puede ser Sí Cerete Me quería callar Como una perra Hasta que hiciese mal Biotex ¿Qué era? Agujero negro Agujero negro Agujero negro Oh, qué bueno Sí, señor Sutilezas Bien, bien Bien, bien Sutilezas Mastetis Darío Estaba entre dos cosas He elegido esa Sí, sí, sí Has hecho bien Todavía no la he obtenado La otra era buena La otra era buena Estaba dispuesto a hacer la opción 2 A Javi le gusta la otra Me ofende que no te haya atraído con la otra Pero eres de mi equipo Voy a bancarte Pero que sepas que no te gusta La otra era fundamental para la vida Bueno, pues continuamos con la siguiente prueba Vamos para allá 5-4, eh 5-4 Arranca 1-4 Arranca Alberto Arranca Alberto Con el tabú Querido Alberto Con el tabú Venga, va Y aprovecho este tiempo para deciros que lo podéis suscribir Sí, hay un botón Recuerda Hay un botón Así que ahí tienes tu palabra prohibida Tienes 30 segundos dilatados Como mi agujero negro Cuando me digas Te doy tiempo Vale A ver Vale Es la de la de Vale Venga Es la de la izquierda Esto es el momento de que ponemos todos emoticonos, ¿no? Vale, vale Sí Es verdad Emotivólo, por favor Cristóbal No, no, no Esa es la pregunta Esa es la pregunta Esa es la pregunta Me callo No hablo más No hablo más No hablo más Esas líneas Cuando vienen de distintos sitios Y van a morir al mismo lado Pues eso El aparato en el que hacen eso Que se consiga eso Pues el aparato El cacharro El cacharro O sea El Casi Casi Vamos por ahí Es el 10 segundos Pero el aparato El aparato en el que hace que las líneas esas Vayan al mismo lado Líneas que vienen de distintos lados Vayan para el otro Dos Uno Tiempo Tiempo Lente convergente Oye, ¿ha entrado? ¿Ha entrado? Yo veo El stop mío vino tarde Bueno, yo puse el stop Cuando yo paré Puse el stop Lo sentimos Lo he dicho antes Ojo Ojo Lo has pensado antes Pero no lo has dicho antes De decir No, no Es que yo dije tiempo Antes de poner stop Porque no puedo estar en dos sitios a la vez Yo estoy comprando que no decía palabras prohibidas Se le atascó el dedo 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 Mira, el físico barbudo Si no sabes perder Si no sabes perder No pasa nada Tongo Tongo ahí Sí, yo creo que no llegó Porque yo puse el stop Lo puse bastante después de decir tiempo Bueno, bueno, bueno Entonces tenemos aquí El 5-4 Se mantiene ¿Por qué soy tan honesto? ¿Por qué soy tan putamente honesto? ¿Por qué no podría ser un puto tramposo? Ya Dios Ya Dios Ya Dios Que vas conmigo Eres muy honesto Aprende, Santi Aprende Sí, sí, sí Aprende en trampolalla El desnudo Trampolalla no es con el que vaya Ojo Por mato Vale, vale Estoy cargando Vale Las tengo aquí Ahí va Esto es lo que no puedo decir ¿No? Bueno, listo Tiempo Tú las preguntas prohibidas Vale Unidad Unidad funcional del encéfalo Es bastante evidente Neuronado Ya está Pangolín Es que me ha preguntado también una de lo mío Debería valer doble Esto de ser a la primera sin fallos Debería valer doble Y sin decir la cosa esta Sin usar la palabra cosa Lo que ha sido sucio Lo que ha sido sucio Es que claro Me decís cerebro no Pero en el céfalo Esto es como un perfect Cuando vas al baño Y no Esto es un perfect Es esa sensación Sí Vamos allá Venga, 5-5 Alberto Trampando yo Trampando yo Alberto Dime, dime A ver No me diga nada Enviada Ahí está Al Santi Tú las palabras prohibidas Yo del tiempo, ¿vale? Que sí, que sí Yo todo lo demás Todo el tiempo Preparados Listos Ya Vale A ver Lo que ha hecho antes Ignacio De gestos ¿Vale? Que es adultólogo Parecía que estaba dando una taqueta de epilepsia Que copiota, copiota Hombre Pues decís palabras relacionadas con eso ¿Vale? Que termine como en robot Que suene como a robot Primero esa palabra Y luego que suena como a robot ¿Vale? Apareamiento Parkinson No hombre, no, la otra La otra La otra La de que es una flecha para arriba Diez segundos No, que eso no se puede decir ¿Lo has dicho? ¿Lo has dicho? Nada, nada No he dicho nada Ha dicho arriba Ha dicho arriba Ha dicho arriba Ha dicho arriba Que son dos flechas Qué difícil Está súper difícil Súper difícil Pero Yo creo que era Parkinson Era Parkinson Fijaos lo que es Date un tongo ¿La dices tú, Javi? Es pintrónica Es pintrónica Es pintrónica Es pintrónica Es pintrónica Es pintrónica Es top Mira Ha vuelto a entrar Date un tongo Total, eh ¡Eh! ¿Qué equipo me está acusando De trampa? Mi propio equipo Mi propio equipo Me está saboteando Eso no ha existido nunca Está en palabras Ahí está mandado Ahí está mandado Ahí lo tiene Entiendo que La primera es la palabra Y luego es El Lo prohibido Porque no tiene paréntesis Eso es, eso es Vale, vale Falso lado Vale Preparado Listo Tiempo Secuencia de órdenes Que sigue una computadora Es que la La suelta y la Y la deja ahí Chaval Es que la grava Es que la grava Es un perfecto Es que haces perfecto Es que haces perfecto Esto es un perfecto Ya la han puesto Ya la han puesto Claro Esto es un perfecto Pacho Es que Es que En la radio al menos Tenemos que aprender una cosa Que es que Si te dan 5 minutos para hablar Son 5 minutos Así que tienes que colar Cuantas más palabras mejor Correcto, correcto Muy bien, muy bien Venga Siguiente Nada, nada Perfecto Ahora empiezan los duros Ahora es difícil Para ti viene más fácil Alberto Va Ahí te viene ¿Vale? Oye, espera Que sí Lo tenía bloqueado Lo tienes? Sí Preparados Vale ¿Listos? Tiempo Vale Hay una cosa Que es lo que tira las hojas De los árboles ¿Vale? Eso Eso Cuando es Muy potente Muy potente Muy potente Que se lleva las Huracán Dicen por aquí Huracán Dicen por aquí Mister físico barbudo Venga, bien Bien Conexión barbuda Físico barbudo Ahí está La barba Enplazamiento bárbico Muy bien Son 6 a 6 ¿No? Si no con todo mal Vamos 6 a 6 Sí, ahora Se puede poner por delante Ignacio Sí, sí Creo que falta una Falta una Correcto Me falta una Correcto Ahora que te parece esta Ignacio Para terminar el tabú Me encanta A ver A ver Estoy buscando Mi favorita Vale Mi favorita Vale Perfecto Sin duda Minuto Pipe Cuando queráis Preparados ¿Listos? Tiempo Divulgador Divulgador de divulgadores Al que todos queremos mucho Viva la radio Viva el podcast El ceño pone aquí Ese es Tenda Parador 08 Bueno a ver señor Trampolalla Parador 08 Qué gustico Voy a poner aquí 7, 6 Muy bien Mr. Parador Un aplauso para Parador Divulgador de divulgadores Ha dicho que es muy bien Divulgador de divulgadores Mr. Parador que siempre está ahí Nunca nos falla Está en nuestro Eso es Eso es Bueno Vamos a acelerar un poco Que me llaman En 5 minutos De informativo De Antena 3 Si Si nos pilla Te lo juro Si nos pilla Las preguntas No termino yo Si estoy emitiendo yo Idiota No pasa nada No pasa nada Si Si claro Os dejo si acaso Con micrófono Y me veis Haciendo otras cosas Pero yo no hablo Vale Me parece perfecto Venga pues Vamos con la pregunta Vamos al turno de pregunta Recojo El marcador Son 7, 6 Y empieza Ignacio Empiezo yo con la pregunta Vale Vale Pero como entonces Esto de las preguntas Esto es trivia Es como trivia Si son preguntas Correcta Y solo se puede decir una cosa Y hay rebote Si fallas Pues el siguiente puede intentarlo Vale Vale Pues a veces hay un margen de error En este caso no Si en alguna pregunta hay En alguna pregunta hay A ver Vale No hay opciones ¿No? O sea Simplemente No Una respuesta posible Y solo una Ahora va Esta es difícil Yo ni idea Creo que si fuese En otro lugar Bueno ¿Qué tres tipos De rocas hay? Vale Sedimentarias Ignias Y metamórficas Correcto 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 Es que tío El no dudar Vale como doble Esto de que ponerlo Como condición En los semifinales Lo que sería un triple Mira En esta compito Contra la puñetana En carta No En carta de noche Yo Recurro esta prueba No vale Me he extintado un poco De verdad Que yo con el trio Ya soy malo Yo soy bueno Cuando me dejan contar cualquier cosa Porque entonces tengo algún conocimiento raro Que puedo soltar Pero cuando tiene que ser Conocimiento obligatorio Ese me lo he saltado Muy bien Vamos 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 Javi Etimológicamente Dinosaurio ¿Qué significa? Eh Lagarto terrible Correcto Sí Un voto más abierto Bien Bien Lagarto terrible Perfecto Vamos Vamos Ignacio Explica La regla De la mano derecha Au Joder tío Lo malo Es que no me sé Exactamente A qué dedo Corresponde cada eje Pero la idea es Es El tema de los ejes De tres dimensiones ¿No? Que tienes X, Y, Z Voy a arriesgarme X, Y y Z Para arriba Eso no es arriesgarse Ah bueno Vale Aceptamos X, Y Va por la orientación Que es así Y por ¿Aceptamos? Una aplicación En algún tipo de operación Eso Para rotaciones Y más o menos Más o menos Más o menos ¿Qué hacemos ahí? Se te ocurre Una operación Una operación Una operación Ah No Una operación Matemática Hostia Una operación Matemática ¿De dónde? Matriz Es verdad que los ejes Es verdad que los ejes Siguen la regla De la mano derecha Pero por la regla De la mano derecha Los ejes Siguen la regla De la mano derecha Ah Pues entonces no lo sé No lo voy a saber Una operación Matemática No lo sé Por decir ¿Qué digo? Multiplicaciones No lo sé No lo sé Alberto Era A ver Era alguna movida Del producto vectorial A mí me suena A mí del instituto Eso tío Eso me suena Hace más de 20 años Que no sé nada Eso es lo de la movida De poner los dedos así Así Es el producto vectorial Correcto Sí Un vector Por el otro El otro Claro Es el perpendicular A un plano Eso es La del dedo así Para arriba Marca la dirección La del dos tres Y luego la del dos Correcto Correcto Si fuese la izquierda La orientación Es la contraria Eso me salvó el culo A mí En la Yo es que Creo que nunca la he usado No, yo tampoco Sí Y es sobrevivido El tema El tema de coordenadas Y la regla mano derecha Porque el X y el Y Forman un plano Y el Z Tiene que ser función De la mano derecha El sistema de coordenadas Tiene la regla mano derecha Pero no sirve para definirlo La mano derecha Claro Es marcar la dirección Es una convención Es una convención Y la convención sigue En la derecha Podría ser la izquierda Ahí está Ahí está Qué bueno Qué bueno Ahí remontada Aquí Hay un remonte Venga Dale Javi Dale Javi Vamos al tiente Totalmente ¿En qué siglo Se fundó La escuela pitagórica Y te damos 100 años de ventaja De margen 100 años de margen Alberto Mister Barrudo ¿En qué siglo La escuela pitagórica ¿En qué siglo? Ignacio está salivando Ahora mismo ¿Siglo? Yo no sé Yo es que en fechas soy malísimo Nunca he sabido la fecha Venga Pero que esta se la sepa Porque la pregunta La fecha se me alía En el siglo ¿Tú lo sabes, Santi? De nada Venga En el siglo VI a.C. Creo que Me he colado antes de Siglo VI a.C. Mucho más lejos Es mucho más lejos Tiene que ser La definitiva Un 4 de marzo La definitiva Venga Me la tengo Para no Sexto antes de Cristo Yo solo sí Me acuerdo que era un 4 de marzo Es correctísimo Es correctísimo ¿Sí? Es correctísimo Es correctísimo Increíble Es que yo siempre he sido de gente Que llevaba el outfit así como este Entonces, claro Las fechas esas las he retenido muy bien Buenísimo Voy a poner el marcador Buenísimo Ostras, Ignacio Qué sorpresa está dando el cabrón este Cago en la mar Ya ves cómo ha clavado la fecha Yo además es que me pasa con ti Con las fechas soy horrible Soy lo peor Soy lo peor Lanzo esta pregunta Y resolví vosotros ¿Vale? Voy a estar ir y no viniendo Pero estoy aquí Vale Ignacio Última pregunta Tienen dos jodidas 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 ¿Por qué Le dieron Por qué motivo Por qué descubrimiento Por qué teoría Le dieron el novel A John Nash Vale A John Nash En concreto Yo sé que fue por teoría de juegos Que de hecho fue Uno de los que más desarrolló Teoría de juegos Tuvo el equilibrio de Nash Y tal Pero en concreto La aportación concreta No la sé Bueno, teoría de juegos Hombre, pero vale Eso lo vendrá ¿Pero vale teoría de juegos? Es que teoría de juegos Arreglate un concepto Una cosa, algo Seguro que Más allá de lo del equilibrio de Nash Que no Bueno, pues equilibrio de Nash Bravo Ahí sí, ahí sí Es que es el equilibrio de teoría de juegos Esa respuesta ha sido como la del caballo Que tío Es que hace perfe sin saberlo Es que es como No estoy seguro de si es por eso Así que fue una contribución importante Sí señor, sí señor Javi, dale Muy bien Vamos para allá Vamos para allá Está siendo dura las preguntas también Está siendo muy dura Estoy con las nalgas Mañana bujezas Alberto Estás muy jodida Lo siento Si no eres de la rama Es muy jodida No pasa nada F por Alberto Explícanos la ley de Ohm La ley de Ohm La ley de Ohm, sí Porque Potencial Partido de intensidad O sea La ley de Ohm es que La resistencia es El voltaje partido por la intensidad ¡Tómala! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí Alberto! No da un tiro por mí ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Muy bien ¡Qué bien jugado! Vaya, tira por las cuadras El último minuto ¿Eh? No era bien ¿Cómo es esto la ley de Ohm? Si tú eres biólogo Loco El rey león La cantan al final Chicos Os quiero Me silencio Pero os quiero igual Os silencio Pero os quiero igual ¿Vale? Vale Les pedido a vosotros de la gente Ha ganado Alberto Maldita sea Javi Ignacio Él es el mejor Siempre será el mejor de mi corazón Es que después bueno Que conste que ha sido Porque viene destrozado del examen Ignacio ha sido Un digno alba La ley de Ohm Sacándose de la televisión Bien sacado Están muy Es La ley de Ohm La regla de Ohm ¿Te la sacaste de Ohm de Alberto? Del instituto O sea De hace Es el único examen Con el que salve de la física De segundo bachiller Ostras Los palma a todos Y llega hasta ahí Al de Al de magnetismo Y electricidad Y todo eso Y lo probé Y aprobé el curso con eso Yo es que no lo había visto Nunca O sea Lo había escuchado Esto de que lo escuchas Y dices Bueno pues pues los ejes y tal Pero nunca había O sea Si me llegas a decir Desarrollame ¿De qué va? Pero pensaba que se aplicaba En el electromagnetismo ¿No? ¿No había algo así? Claro Porque el electromagnetismo Claro La fuerza magnética Depende de la velocidad Y de De la Sí Y de la dirección Del tocino Depende del tocino Hijo Del campo magnético Pero la dirección de la fuerza Depende igual al plano Que forma el campo magnético Y dirección Hombre Hasta ahí igual no hubiese llegado No Es un ejemplo de atención Porque tantas cosas Tantas cosas de la física Son En función de la regla De la mano derecha Pero por el producto vectorial Bueno ¿Qué hacemos? ¿Me despido? ¿Nos despedimos todos? ¿Qué hacemos? ¿Nos despedimos? Hay castigo para Ignacio Ahora lo habláis Hay castigo para Ignacio Hay castigo para Ignacio Ah, es verdad Es verdad Eso ya lo decidí vosotros ¿Por qué? Ya nos vemos en semifinales Yo estoy muy contento Dos a dos Vamos Javi Hostias, tío Uf No me esperaba esto, eh No me esperaba esto Nevesu Adia Arcadi Alberto Vamos, tío Además ya era hora De que ganase el team Santalay alguna vez, eh Sí, sí Eh, eh, Alberto Alberto, ojo Ataques aquí A tu gente No, no Ahora toca el tuit ¿Ya tienes pensado el tuit, Alberto? No, ya pensé que no pensé Que vas a ganar En ninguno Claro, es que no tenía preparado Porque daba por hecho Que iba a ganar Que voy a ganar No sé, no sé No sé La gente del chat puede ayudar Si me dice algo rápido Y si no Si no Tiene que decir Eh Bueno Es que le puede traer consecuencias Por el curro Pero si no tenía alguno Lo digo Ah, aquí me he Aquí me he El tuit tiene que decir Oh, y el tuit también se me ha derrotado Me gusta Me gusta Los españoles Unos 14 millones de personas El gobierno mantiene Que debe tomar las decisiones De desescalada Principal Muy principalmente Por motivos sanitarios Dejando los criterios económicos En un segundo plazo La hostelería y el turismo Piden que les dejen trabajar ya Miles de empleados En ERTE Siguen sin cobrar Aumenta el número de personas Que piden comida A los bancos de alimentos Y a las ONG Me parece bien Si caben un tuit Eso es lo que tienes Pero eso es riguroso ¿Onde tenía barba? No lo sé Pero ha sido un triple mío Riguroso En un momento de subida Le tuve que decir La barba Ya no lo son Y hoy ha creado Una nueva fase Que no estaba prevista Lo que no cambia Es el responsable último De las decisiones El ministro de Sanidad Y tampoco cambia La decisión De no hacer público Pero me parece bien Con los criterios Y con los motivos De sus decisiones De hecho va a ser mi respuesta Va a ser mi respuesta Quiero mucho Me decepciona Que poco rigor El ministro lo explica Verbalmente Pero de momento No habrá un documento Cúbico Sobre los criterios Que se utilizan Para tomar esas decisiones Sí sabemos que Moncloa Ha establecido Que habría cuatro fases Desde la cero A la trece Pero ahora Moncloa acepta Que haya territorios Que estén En algo así Como una fase intermedia Es decir Que estén en fase cero Pero rebajando Algunas restricciones También dijo Que la unidad territorial Sería la provincia Pero ahora Cambian de fase Zonas que no son propias La decisión Que el gobierno Y el resultado final Es este que van a ver La isla Balear De Formentera Y también Las Islas Canarias De